Luego de establecer las diferencias entre protestas populares y movimientos sociales, Julio César Valentín, en su libro Los Movimientos Sociales Dominicanos en el Siglo XXI, pasa a elaborar la base conceptual de estos términos. Lo dice así, los movimientos sociales resultan ser mecanismos de participación a los que recurre la gente en procura de lograr algunas reivindicaciones, contribuyendo a que el Estado y las élites en general tengan que estar atentos a sus reclamos. A partir de una visión sobre las aportaciones teóricas en el ámbito de las ciencias sociales al papel del Internet y las redes sociales, el autor se enfoca en el análisis de cuatro experiencias dominicanas, la isla artificial, la cementera, el 4% del PIB para educación y la marcha verde. Para transformar el mundo hay que leer.